Nací en San Luis Potosí En el norte Carolina, ahí comenzó su historia Trabajó de noche y día, con gusto y con alegría Y así logró lo que quiso, nada faltó a su familia Su corporación es grande, ahora vive diferente Son estados mexicanos, da trabajo a mucha gente En pura troco nonona, ganan fajas de billetes Esto dice Gabriel Torres, así trabaja mi empresa Veracruz y de Guerrero, de San Luis también De Texas, Guanajuato y Michoacanos, también Centroamericanos Y esto va para todos los carteros, en Estados Unidos De Taiwán, México y Francia, recibe materia prima Lamina, tornillo y tubo, y acero pues no se diga Gabriel Torres, Paguendola, son los que más le fascina Desde el norte Carolina, viaja por todo el país Lo acompaña, Sergio Orozco, hasta San Luis Potosí Su avión privado que tiene, en él viaja muy feliz Tiene toros pura lumbre, en su rancho la herradura Gabriel Torres ha jugado, por Houston, Georgia y Ohio Por Carolina del Norte, California y por Chicago De Cerritos a la aldeja, Ciudad Valle, Zaragoza Matehuala y muchas partes, Gabriel Torres y Lagosa En su aire, 200 King, antes recorrea por troca De Cerritos a la aldeja, Ciudad Valle, Zaragoza ¿Gracias? La aldeja, Ciudad Valle, Zaragoza ¿Gracias? ¡Gracias!